Este es el bailas, el buen adipo asipo Y tienes que escucharlo, tienes que bailarlo Lira, lina, lira lina está tocando El diseñor está vacilando Lo sabes, lo conoce Es Saúl Rosales Y este bailas despacito ¡Aleluya, lina! Porque llegó la buena música Con la orquesta Lira, lina del amor, lira, lina del amor ¡Ay, ay, ay, paisanita! Te va a gustar este mi baila Despacito, suadecito Como te gusta Y donde están las mujeres sinceras Dicen que por ahí ya no existen A ver, a ver, a ver la sincera con las manos arriba Oye, Fernando Huerta Ya pues, hombre, ya es hora Dejar a la tesis Que está solita Y que baile este bueno despacito Con la orquesta, lina, lina del amor Oye, Liz González Oye, Liz González Muévete del tacito Muévete suadecito Tú ya sabes ¡Mueve el negocio! Pero tampoco exageres Ah, tampoco, tampoco ¡Compórtate, compórtate! Bailando, bailando Gozando, gozando Bailando, bailando Y para los mayornomos Eduardo Castro Barcelona Hurtado Con alegría y sabor Klimer Castro Freddy Castro Y nos vamos a Santana en Tuzzi ¿Y cómo bailan, Xerete? Mira la gente de Santana Es que bailas despacito Se baila sopecito Se baila sopecito Se baila bacán Se baila muy chévere Baila Goza Tu voz Lina, nina del amor Él baila despacito Pues, tío Solamente Solamente tú, nina Ay, 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 ay ¿Y dónde está la cerveza? ¡Mes buena pizza internacional! Y los andajinos se quedaron hasta estas horas, ¿ah? Oye, Gildo, Santillán, Estrela Torres Rompese, estaquitos Que Gildo te lo cumple a otro Rompelo, 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 rompelo Saludito para la gente hermosa de Huancayo La ciudad incontrastable Gente hermosa también en la Oroya ¡Ja, ja! ¡Y la gente chelera encarga! Y ahí está, Claudia No te agues, ah, no te agues Muévete, 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 chiquita, muévete ¿Y cómo gozan? Jesús Evaristo Elvira Y Rivarri ¡Qué te voy a la parquín! ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? La lluvia de cerveza La lluvia de cerveza La lluvia de cerveza ¿Por qué estás tocando? La orquesta lirandina del amor Oye Eduardo Castro ¿Te cansaste o no? Ya se cansó, ya no gana, ya no puede Tenía que ser de Santana y Pussy, pues, hombre